Lucas 10, del 1 al 12. Vayan y anuncien. El primer punto es, los mandó. Es Jesús quien te llama y que te envía. Te manda en comunidad. Sí, de dos en dos. No te podés cortar solo. La iglesia es comunidad y hay que hacer comunidad. No hay clases de socios dentro de la iglesia. No hay clases de socios VIP. Tampoco no hay usuarios. El individualismo nos está matando y no ayuda en el camino a la prédica. No es Jesús sí, iglesia no. No, si vos crees en Jesús, entonces estás también haciendo comunidad y creces en comunidad. ¿Te acuerdas de aquella frase de Jesús? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Por eso vemos un segundo punto. Ovejas en medio de lobos. Y las dificultades siempre están. Para nosotros, los católicos, esas dificultades son desafíos. Pero recordá que en este mundo te van a tratar hasta incluso de ridiculizar, de difamar, hasta de hacerte la contra. Y los lobos también se metieron en el corral. Sí, dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos grupos parroquiales, dentro de los mismos movimientos, dentro de las mismas instituciones. Se nos meten y tratan de destrozarnos. Y vos viste que hasta incluso se pelean por un puestito, por un espacio. Y qué complicado. Pero para salir de esto y para mantener la fuerza, para que no nos despedacen, hay que mantener la oración. Cuidar la interioridad, ese encuentro con Jesús. Jesús no te deja solo. Porque eres el buen pastor, el que te acompaña y el que te cuida. Y por último, paz. Somos predicadores de paz. Anunciamos paz. Llevamos paz. No somos los que llevamos conflictos. Ni debemos ser conflictivos. Viste que hay personas que parece que les encanta buscar el conflicto y mete púa. No. Hoy necesitamos personas de paz. Y dentro de la misma iglesia tenemos que ser personas que lleven la paz. No el chusmerío. No el lleva y el trae. Y el tirar las punzañas, como se dice, para destruir al hermano. Luchemos por llevar paz y ser anunciantes de paz. Mirá, hoy si podés, ya que estamos en jueves, necesitas a Jesús. Vamos, visita a Jesús a Eucaristía. Y cuando estés frente al Sagrario, hoy pedí por la fortaleza de los sacerdotes. ¿Te animás? ¿Te animás a rezar por los curas hoy? Mirá, ellos, los curas, también necesitamos de vos. Sí, necesitamos de vos para ir al cielo. Vos también tenés que rezar por nosotros. Qué buena pregunta para terminar la meditación de hoy. ¿Qué haces por tu sacerdote? Te lo vuelvo a preguntar. Vos, ¿qué haces por tu cura? ¿Qué haces por tu sacerdote? Entiendo cuando te quejas. Eh, padre, qué larguero este cura. ¿Cómo habla en la misa? Eh, padre, qué complicado que son los curas. ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué rasquincho? ¿Qué me he retado? Bueno, bueno, ahora yo te pregunto a vos. Vos, ¿qué haces por tu sacerdote? Me parece bien que le exijas. Y me encanta que exijas a tus curas. Pero ahora, ¿vos qué haces por tus sacerdotes? Espero tu respuesta. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!